Me va, me va, me va Me va la fiesta a la madrugada Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va A ser amigos, andar al camino Me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Hola amigo, déjame decir Deja el amor, danos el camino Baila conmigo y otra vez Toma mi mano, eres mi amiga Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta a la madrugada Me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va A ser amigos, andar al camino Me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad En todas partes, de todos modos Podemos oír la música Podemos encontrar el amor En todas partes, de todos modos Me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va A ser amigos, andar al camino Me va, me va, me va, soñar contigo Y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta a la madrugada Me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va A ser amigos, andar al camino Me va, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va